hola nos presentamos el surf skate arbor por carver por tyler warren una triple colaboración de la marca arbor que fabrica todo con materiales sostenibles con carver eje c7 original perfecto para tecnificar y bombear y pulir vuestra técnica es una tabla 29 pulgadas corta muy rápida y que os va a permitir realizar giros muy cerrados viene con ruedas easy rider de 68 78 a kick tail para apoyar bien el pie atrás un patín redondito cerrado imitando la resina tintada de las tablas de tyler warren y una opción perfecta para tener un surf skate y surfear el asfalto esos días que no hay olas